Tensión en la frontera entre Siria y Turquía. Varios helicópteros sirios se han aproximado a la frontera con su vecino este domingo, según Ankara, que ha desplegado seis aviones de combate. El Estado Mayor ha precisado que no ha habido violación del espacio aéreo turco. Un tiray afloja incesante desde que el pasado 22 de junio un avión turco fuera abatido por el ejército sirio. Turquía sigue manteniendo que el aparato fue derribado en aguas internacionales y ha criticado al periódico Wall Street Journal que hace dos días afirmó que el avión se encontraba en el espacio aéreo sirio cuando fue abatido.